Hace mucho tiempo Yo no sentía esto que siento Es que tú Con tus ojos bellos Alumbra mi vida Estando tan lejos Hombre tan bonito Bien, bien, bien Es tu corazón No se agota un verso Para tu sonrisa Y es que simpatizas a mi corazón Y no quiero aferrarme a ningún buen amor Porque soy paloma En el cielo inmenso No tengo nido Esto es un infierno Y es que mi alma está un gitana Y me hace ser del viento Y es que mi alma Y es que mi alma está un gitana Y me hace ser del viento Y quiero llevarte Por el mundo entero Pero es imposible Se me va el aliento No quiero llorar Y yo te quiero Y yo te quiero Y te quiero Y no quiero decirte Todo esto que siento Y por más que yo intente Seguiré en silencio Si yo no lo canto Me angustia y me muero No quiero llorar Y te quiero Y te quiero Y no quiero decirte Todo esto que siento Y por más que yo intente Seguiré en silencio Si yo no lo canto Me angustia y me muero Y hoy Vivo de amor Y es por mí Hoy Vivo de amor Y es por ti Vivo de amor No se hago tan verso Para tu sonrisa Y es que simpatizas a mi corazón Y no quiero aferrarme a ningún buen amor Porque soy paloma en el cielo inmenso No tengo nido Esto es un infierno Y es que mi alma está un gitana Y me hace ser del viento Y es que mi alma Y es que mi alma está un gitana Y me hace ser del viento Y quiero llevarte de aquí pa' allá De allá pa' aquí De aquí pa' allá Por el mundo entero Pero es imposible Se me va el aliento No quiero llorar No quiero llorar Y te quiero y te quiero Y no quiero decirte Todo esto que siento Y por más que yo intente Seguiré en silencio Si yo no lo canto Si yo no lo canto Me angusto y me muero No quiero llorar Y te quiero y te quiero Y no quiero decirte Todo esto que siento Y por más que yo intente Seguiré en silencio Si yo no lo canto Si yo no lo canto Me angusto y me muero Y hoy Vivo de amor Y es por ti Hoy Vivo de amor Y es por ti Y es que mi alma tan gitana Y me hace ser El viento Y es por ti